Con materiales de calidad y una estructura que garantiza su vida útil a largo plazo, la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda avanza en la construcción del puente vehicular y peatonal de la Unidad Habitacional Santa Cruz en Chautempan, el cual colapsó el pasado 22 de julio durante una tromba que azotó la zona centro de Tlaxcala. Pues sí, pero si lo van a hacer bien aunque se tarde, mientras lo hagan bien, no importa. De acuerdo a los vecinos, la intervención oportuna de las autoridades evitó una emergencia mayor al iniciar de manera inmediata la construcción de este nuevo puente que les permitirá ingresar a esta zona habitacional donde residen al menos 5.000 personas. La verdad sí, la verdad sí fue muy difícil porque yo llegué de trabajar en la noche y ya quería pasar y pues ya no me dejaron pasar porque ya estaba todo acordonado. Entonces sí, lo bueno que no hubo desgracias porque si esa hora hubiera pasado gente o un vehículo, pues quién sabe qué hubiera pasado. Entonces sí, ya era necesario nuestro puente. A 21 días de la tromba, las tareas de demolición han concluido. Ahora personal de herrería se encuentra en la etapa de armado de la estructura metálica que se habrá de ubicar sobre el cauce del Río de los Negros. Cabe señalar que mientras duren los trabajos, los colonos de esta unidad habitacional tienen accesos de salida y entrada de manera provisional para autos sobre el boulevard Ocotlán y peatonal a un costado de la entrada principal con un puente metálico. Con información de Adam Morales, Sistema de Noticias.